Resumen de noticias. Aparaya a Chonchocoro, el minero habría asesinado a golpes al ex viceministro Illanes. Gremiales contra la carnetización. Decididos a no retroceder en sus medidas, permanecen en la alcaldía. Se pasó de vivo. Un mecánico vendió un vehículo sin la autorización del dueño. Ahora afronta un proceso. El mecánico la estaba arreglando. Cuando fuimos a recoger la movilidad, resulta que el mecánico le había autorizado a su hijo ir a vender la vagoneta sin tener un documento. 46 delincuentes liberados. El Consejo de la Magistratura desconoce y pide no satanizar a los jueces. Cargados tal vez a presidencia o al Consejo de la Magistratura para que ellos mismos respondan a esa pregunta, ¿no? Murió por hipotermia. Se trata de un indigente. Es víctima de la granizada y las bajas temperaturas. Seis policías dados de baja y enviados a la cárcel. Son acusados por la muerte de una mujer en celdas policiales. Las amígdalas. ¿Qué cuidados debemos tener? En minutos, un especialista del ramo nos visita en la revista. Con garra, Die Strongest gana el Clásico Nacional a Oriente. El equipo atigrado le pisa los talones a Bolívar. Resumen de noticias. Noticias de la República. Noticias de la República.